La gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, perdieron la vida esta tarde al desplomarse la aeronave en la que viajaban, en el municipio de Coronango, Puebla. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre la caída del helicóptero en esa entidad y giró instrucciones para que las instancias del gobierno federal actúen de inmediato. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que los inspectores de accidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil ya investigan el accidente. A través de sus cuentas de Twitter, gobernadores de Quintana Roo, Morelos, Hidalgo y Guanajuato, así como expresidentes y el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, lamentaron el fallecimiento. De igual manera, el presidente López Obrador lamentó el deceso y externó que asumirá el compromiso de esclarecer la situación. Notimex.